El sistema de cámaras con el que cuenta la Fuerza Pública en Pérez Celedón viene dando frutos exitosos. Control de lo que sucede en la ciudad y hasta pruebas contundentes que facilitan casos en los tribunales son parte de los puntos positivos que deja el uso de esta tecnología. Tenemos grandes logros con las cámaras. Fuerza Pública Pérez Celedón administra 13 cámaras acá en lo que es San Isidro Centro, lo cual nos ha garantizado mantener control sobre los puntos que nosotros llamamos puntos rojos o zonas conflictivas de la zona central de San Isidro, lo cual ha venido a mejorar la atención y la rápida acción de los oficiales. Gracias a estas cámaras se ha podido utilizar en gran cantidad de casos a nivel de Cantón, bueno, para lo que es Fiscalía y algunas entidades públicas que los solicitan. Y es que las 13 cámaras instaladas en varios puntos de la ciudad de San Isidro del General captan de todo. En el centro, bueno, 20 distribuciones de algún tipo de droga, incidentes como hurtos, se presentó la situación de los eventos nocturnos en las semanas anteriores con algún tipo de utilización de armas de fuego que dieron con algunas situaciones de heridos, ¿verdad? Entonces eso ha servido mucho para las investigaciones que se están dando en los casos. El Ministerio de Seguridad Pública ha enfatizado la utilización de cámaras en este cantón y en el área central como un medio muy importante para mejorar la seguridad que ha venido dando muy buenos resultados durante los últimos años. Entre lo que se puede ver está también la tranquilidad de los generaleños, que en muchos casos dejan a la vista objetos de valor dentro de los vehículos y que facilita el trabajo de los delincuentes. En Pérez de León todavía tenemos un grado de tranquilidad de parte de los civiles, que nos bajamos del vehículo, dejamos las ventanas abiertas, dejamos el carro sin seguro. Muchas personas andan con su teléfono, una postura que facilita el accionar de los delincuentes. Fuerza Pública acá en el área hemos creado campañas de información, hemos tenido compañeros en recorrido en la zona, cuando ven algún vehículo con las ventanas abiertas, dejamos una pequeña información, nos mantenemos ahí hasta que el dueño del vehículo llegue o si observamos algún civil, sea masculino o femenino, que lleve algún tipo de objeto, que se pueda hacer objeto de lámpara, le informamos que en el área se presentan algunas situaciones con las que son los hurtos. Otro de los puntos altos que está dejando resultados positivos es la implementación de los policletos en Pérez de León.